Podemos ir por la collada, de donde quiera ¿Por qué no? ¿Qué? Acción Esa tontería que acababa de desayunar Y tenemos que renovarnos ¿Algún hijo de puta? Tú estabas ahí sentado, esa cagadilla No, pero tú ya estabas sentado ahí, acá había puesto otra cosa Me partes, me voy a hacer el delicado Mirá como tengo los zapatitos Nuevo modelo De zapatito ¿Por qué me haces sentado acá, Soquete? No, pues Javi Estoy aquí sentado como Seguramente puede Llevamos entre los tres barros para hacer Una botella de botijos O ladrillos Para que se vea que venimos de caminar Que no venimos de... Del corte inglés No diga malas palabras, flequilludos ¿Cómo vas a decir eso? Señoras y señoras Esto es... No sabes ni que capítulo va Si, este es el 155 No avanzamos nada ahora, eh Bueno, semana por medio Se ha extendido los plazos, pero bueno A ver, 155 capítulos tampoco son pocos Un culebrón de mierda Un culebrón de mierda Un personaje de televisión No, no, Coya es un aborigen del altiplano Había un detectivo que era Coya Coyac No, ese era Sanky, pero ese con K Coyac Y esto yo con C, no? Y era también... Peinado con la red al medio Y con la gabardina y era el métrico No, boludo, el de la gabardina era... Colombo ¿Qué es? ¿Y Coya cómo iba vestido? Normal Con peinado con la red al medio, así Escucha, y luego había unos porres ¿Sabes lo que hay en Argentina y Buenos Aires? Sí, habiendo eso Piruleta, pero con forma... ¿Ves? Coya ¿Y en Coya? De presa y de... Ay, de seguida ha habido Sí, claro Vamos y todo... Un chicle luego Chupetín Chupetín ¿Chupetín era de Argentina? ¿Se llama? Chupetín, el... Por el palo ¿El chupachú? Ah, chupachú, sí No, chupachú, no Díese más porra Chupachús, díese Chupachú es la marca Pero yo más... Chupetín Sí, la marca Donde yo vivía de guaje llamábamos polo Llamábamos polos Polo Y en otros sitios palo En la zona de Gozón y tal Escuché a los guajes y necesitábamos un palo A la porra Yo... Porra Porra, sí, sí, porra ¿Sabes qué es porra en Argentina? Un churro grande No, boludo No puede ser A ver, un churro es alguien... Es alguien atractivo Alguien lindo ¿Un churro? Uy, pues aquí un churro y he... Vaya churro Ya, sí, claro, todo lo contrario Vaya churro Yo, yo sería... Yo soy un churro acá Allá soy un coso... Allá soy feo Un feo Un churro también y un gol que metes con el culo Y... Ya... Allá es... Con el culo de... Claro Allá es hacer... Tener suerte Es tener culo Qué culo que tiene Qué suerte que tiene Bueno, pero una mozaleta muy buena no me va a decir... Bueno, es que no se dice culo Porque culo es una palabra vulgar Es que yo era porra Vaya trasero que tiene Cola O sea, ¿cola no lleva vulgar? O sea... No, no... Y culo sí Exacto Sí, sí, tal cual Casi, tal cual Cuidado, cuidado Qué hermosa cola que tiene aquella... Ah, entonces ya como dijiste cola... Oh, gracias Sí, sí, claro No solamente una... Una argentina O sea... Vaya culo que tienes No... Pero... Vaya culo que tienes Y vos, pelotudo Vaya jeta de mierda que tenés Pero si discola no ¿Eh? Si discola no Si es discola... No... Si... No... No es que sea discola Que... Que cambia de... No, no... Si... Dis... Dis... Cola Si es discola No es discola Ah, no, muy bien Si dices vaya cola que tienes Puede ser que... Viene y te da un beso y un abrazo Una cola... Te abraza y te besa Es otra cosa Claro Acá cola... Colita Le dicen al pito Y la porra que viene entonces La porra... Es... La porra es... Tener una cierta melena abundante Un porrudo Un melenudo Eso es porra Muy bien Pues nada Eh... El problema es... El problema... ¿Sabes cuál es? Siempre jodió en Argentina Porque... En Argentina está... El vulgar Que se le... El... El que va más fino El que va más... Antes se le llamaba cheto Acá se le llama pijo Eh... Se excede, ¿entendés? En delicadeza Porque... Todo el mundo quiere ser más delicado El vulgar está más mirado Y... El... El que más... El más fino Más delicado para hablar Está bien mirado Porque teóricamente Tenía educación Pero como todos los extremos son malos El pelotudo este Pasa para... Para pasarse de fino Utiliza palabras en inglés Como te decía Ay... Me voy de party Me voy de fiesta pelotudo No es... Y te dice Ay... Pero decir fiesta es de grasa No, no... Grasa es grasa Vos quedás como un pelotudo No como un homosexual Porque un homosexual Incluso puede ser una persona Eh... Correcta para hablar ¿Entendés? Pero no un maricón Y si decís Vamos a... Ya te pasás a maricón Un vulgar de la delicadeza ¿Por qué? Porque... Si sos hombre Por más homosexual que sea Si te vestís elegantemente Sos un hombre homosexual Que te gustan los hombres Por ejemplo Luego Si sos un maricón Y si sos hombre Y te travestís Y por coloritos Y todas esas pelotudeces Y... Todos los extremos son malos Por... Por... Como... Vos decís Pero de esa manera entonces Generás un rechazo No... Rechazo... No... No es rechazo Es... Una... Una separación De lo que es el extremo Para no llegar al extremo Nada más Lo mismo ocurre aquí Vos decís No... La lengua Y si... A mi me parece perfecto Que mantenga la cultura Del... De la lengua local Y eso... No puede... No debe perderse Porque eso es parte de la cultura Endémica Endémico yo uso bastante Endémico yo uso bastante Endémico yo uso una palabra Que he utilizado mucho Mucho... Endémico Me gusta Me gusta utilizar Es que cabe perfecto ¿Entendés? Sí Vos sabés lo que es un endemismo ¿Verdad? Sí ¿Qué? Endémico sí Endemismo ya no sé lo que diga ¿Qué es un endemismo? Es rotudo Él sabe... Él tiene la definición correcta Dale pelotudo Que no... Es un huevo colgando Y el otro lo mismo No tengo que acá venir Cuidado Cuidado con los bajes Un endemismo es algo propio del aso Es... Es una costumbre Del lugar No, un endemismo no hay una costumbre Sí No... Sí... Sí... Es una costumbre original Del sitio De la zona Sobre todo del sitio Una costumbre ya Una costumbre No pelotudo Es una costumbre original Del sitio No es solamente la palabra... La palabra en el mismo se refiere a especies A fauna A flora A todo Y hay cultura también No... Joder Algo que es culturalmente de una zona Es un acto endémico Un endemismo La acción de ese acto endémico Es un endemismo Por eso Cuando te rascas Es... A un huevo colgando Y al otro también Lo mismo Una enfermedad puede ser endémica Porque ya lo tienes desde siempre Esa enfermedad Esa ser endémica Porque nada es original de la zona Porque si vos me decís No, no, no Eso es mentira La vaca cancina es original No, mentira La vaca cancina La vaca cancina Seguramente que vino De la cruza de un chino Un árabe Que pasaron Volando en un jet ultrasonico Y... En el tiempo cayó el huevo de una vaca Pelotudeces de esa O sea Llegó en un momento determinado El bicho este Se adaptó de esta forma Porque la verdad que Como... Como animal De esa raza De la clase Vacuna Como decís Puta Que el lindo porte que tiene Tiene buen color Que bien adaptado Que está la zona Entonces con los años Se ha quedado Y se ha... Se ha producido Algo endémico Lo mismo pasa con las enfermedades ¿Va el rollo que tienes, eh? La gripe La llevaron los... Los europeos a América Muchas tribus De las... Sobre todo de las zonas tropicales Desaparecieron Tribus enteras Por... Por la gripe Allá no existía Fue un gallego Refriado para allá No necesitaba ni sacar el sable Bien... Empezaron a caer como... Como... ¿Qué ocurre? Mirá los virus que hay en... 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 que acá no se extían ahora que las comunicaciones son mucho más fluida y traen gripes raras virus raros y todos no es que comienza de la nada no no es nada no hay nada nuevo bajo el sol todo es adaptación las adaptaciones cuando con el tiempo se producen actos endémicos la concha de la rama fui al carajo estamos en el día que día es hoy cariño 23 es el tipo sabe hasta de de fecha es una tontería que hiciste encima nos humilla nos trató de tonto es un calendario frente cuando desayunas y estás mirando que día y es 23 yo más menos nosotros cada vez que venimos al monte y tratamos de buscar la fecha estamos mirando en el teléfono porque nunca nos acordamos nos trató de tonto gratitud sí 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 que dijiste es una tontería no la fecha que vives sí 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 tienes un calendario en casa y lo mires y bueno igual pues no me lo nunca entonces no lo mires nunca, pues bueno, evidentemente no lo sabes, pero bueno, a ver que yo lo miro desayunando, que no estoy todo el día mirando el calendario no se anda 23 él tampoco, y más o menos él no míralo yo no, tengo dos calendarios en casa y están posados ahí encima de una silla, no los colgo de ninguna deben estar, no están ni en enero están con la portada todavía a ver, si al final a la fecha tampoco hay una cosa muy importante porque el día en el que vives, que más da que sea uno que otro, pero yo se lo por el calendario ya, pero es una referencia para siempre, el 23 23 de julio, del año como un ye no sé, como no sabés quién es el asturchale me cago en todo lo que se, como un ye a ver, y es un neto, pero creo que también te han metido el julio, como dijo él toma, chupate esa mandarina y eso no, y lo de la lengua pero yo digo porque siempre he dicho un neto y hoy salió con el julio, no sé por qué yo sé que porque está ahí la mallada surió será por ahí perdía por ahí, para allá, para nosotros 26 de Shunetu, del 2022 era de nuestro querido bienamado 23 ah, 23 22 fue ayer 23 de Shunetu otra vez día de la era de nuestro querido bienamado y nunca habían ponderado todo lo orificado jamás tan bien en el Señor Jesucristo y de nuestra Sagrada Virgen aquí hay una cama dentro dentro de la mallada dentro de la braña dentro de la braña aquí en caso dicen mallada dentro de la mallada por ejemplo de braña gallones esta es la gallera debe ser un poco la yinde entre braña y braña pero yo lo de braña gallones yo lo hago tal porque luego a los de allí de Bezanes y demás para ellos ya la vega la vega sí para ellos ya la vega para ellos ya la vega vas ahí a la zona y a pocillo llámalo la vega también y estás fuera del lugar y todo no, vas a braña ¿cómo braña gallones? pero si vas para y en los carteles fíjate que dice la vega no, pocillo sí pero braña gallones no pero braña gallones tú te has empezado y si hablas con alguien del pueblo y dices ¿qué vais? ¿para la vega? ¿para la vega? nunca es muy raro que sientas algo y dices bueno, pues nada denme la gallera vamos de... lo quitamos la gallera que no sé que no un faigallo imagino no sé ¿a quién pertenece? ¿a qué? ¿a la flor de lina? ¿a será? a la parroquia de Cariago ¿estamos en redes o no estamos en redes? ¿no es más fácil? estamos en redes más fácil en el parque natural de redes aquí con uno de los filólogos más prominentes de la lengua el señor Xavi Zulís autor de las farturrutas autor de grandes éxitos no, no, autor no que luego a ver si se me enfadó el autor de verdad colaborador de farturrutes importante pilar de farturrutes una eminencia de todo lo endémico y aquí el otro filólogo de la lengua que vive corrigiendo a todos los que intentamos depender de la lengua entonces dice que tiene que oye coño que fácil no es fácil fácil como un ye fácil que es fácil no es así al final lo voy a tener que poner abajo en las letritas boludo en castellano ya, ya se pone en youtube cuando activas los subtítulos si quieres que haga tontería te hagas el clip por los subtítulos nunca los activaste no, no, no pero es cierto dice cada pelotude en los subtítulos a veces a veces léete bien entonces escríbelo bien pero también te pongo una de cosas que tú que coño está ahí cualquier cosa pone si si te querés divertirte si te querés divertirte ponerle los subtítulos y dice cada pelotude no tiene sentido y nada más nada, no grabes vídeos como del otro día que casi el viento se llevó 15 minutos no puede este iba a por lo menos 17 o algo más casi, casi se me fue claro, normal ahora vais por soltar para rafadas el otro día empezó a hablar de la, no sé de la patria argentina de no sé qué mi madre patriotas mierda este igual el 17 igual no pero acercan los 15 andaría si uy, se me fue otra vez 14 minutos es que el otro día no puede subir no sé cómo lo dejan ni subir vídeos el otro día subió 15 minutos de vídeo no te dejas si me dio de pago 14 minutos y no me he dejado casi bueno, un beso niñas bueno, pero luego los recortes recortes un poco los babayás que dije yo hola, hola, hola hola, hola, hola